Hola de nuevo, bienvenidos a Android Salvaje Hoy vamos a ver un juego que se encuentra ahora mismo en el puesto número 1 de los más vendidos El Marvel Realm Jam Smash Bueno, es como el típico juego este que vamos, nada, es una serie de mini pantallas donde vamos simplemente consiguiendo monedas Lo característico de este juego es que bueno, tenemos a los personajes de Marvel y eso le da ya el toque que necesitamos para ser adictivo Ahora después vamos a ver un poco las mejoras que en realidad, si habéis jugado este tipo de juegos en realidad siempre lo mismo Nos ayudarán pues eso, pues a conseguir más resistencia, a avanzar más rápidamente Vamos a verlo primero, por si acaso no lo habéis visto, bueno aquí no tenemos la posibilidad de elegir a un agente de estos Vale Y bueno, vamos a ver como funciona el juego Os dejaré los enlaces, de acuerdo, como siempre Dejo los enlaces en la descripción del vídeo y así lo podéis descargar y probar vosotros mismos Pero vamos, que este tipo de juegos habéis jugado seguro Vale, a ver A ver, ¿por qué no nos deja bajar? ¿Por qué este peso no se te ha quitado la pantalla? No, no Ah, ¿por qué no nos deja bajar? Ah, vale, porque, vale, ya está, porque tenía una mejora de estas para avanzar 500 metros y no estoy mal Sí, perfecto, vale Ya está, pensaba que se había bloqueado Bien, lo que se trata básicamente es de eso, de que tengamos que conseguir el máximo de monedas posibles De acuerdo Y mientras esquivamos todo lo que nos aprece Cuanto más mejora podremos comprar más personajes Y nada Como podéis ver, es bastante simple y podemos, veis, consiguiendo las fichas de cada uno de los personajes Podemos ir un poco intercambiando entre ellos Como consiguiendo otros toques De acuerdo Está bastante bien Hombre, es adictivo No es nada innovador, creo que ya lo hemos visto antes Pero bueno Es eso, conseguir monedas La idea de conseguir monedas Porque cuanto más monedas consigamos Más mejoras y más cosas podremos hacer De acuerdo Ahí tenemos al Capitán América Y es eso Cuanto más aguantemos Pues eso, mejor Si no, nos toca repetirlo Aquí se supone que nos podemos levantar Si le damos bastante Pero no, no lo he conseguido Y nada Vamos desbloqueando Pues eso Una serie de récord Y que si lo conectamos con Facebook Pues oye Nos ayuda a picarnos un poco con nuestros amigos ¿Vale? Esta Hulk Vamos a cambiar a la gente Y vamos a cambiar a esta Puede tener otra distinta Tenemos los agentes, ¿no? Y los superhéroes Que nos ayudan Y que van apareciendo Va a ser un poquito más Y lo vamos a dejar Porque en realidad el juego No tiene mayor historia Simplemente eso Que vosotros Ya lo juguéis Y bueno Ya me comentáis que tal Esto es lo que os comentaba antes Es que pensaba eso Que se había bloqueado Pero en realidad lo que hace es avanzar Hasta la posición 500 Creo que hasta la posición 500 Sí Más o menos A los 500 metros No sé si es porque comprar una mejora Creo que es porque una mejora puede ser Y dura varias veces O simplemente porque bueno Depende de lo que hagamos Vale Perfecto Perfecto ¿Veis? Es lo mismito Con el campo de energía y demás Cada superhéroe evidentemente Tiene su poder Pero vamos Esto tenéis que verlo vosotros Está bien porque es un juego Que a pesar de estar O sea De que está muy bien optimizado Y demás No ocupa demasiado Demasiado en el sentido De que bueno Podemos usarlo en nuestro Android Normalito Aunque esto está usado Directamente sobre la Nexus 10 Pero bueno Está bastante bien ¿Veis? Ha estado muy muy fluídico todo Bien Pues nada Lo vamos a dejar aquí ¿De acuerdo? Tampoco es plan de alargar el vídeo demasiado Os vuelvo a A recordar Que tenemos Tenéis los enlaces disponibles En el vídeo ¿Vale? En la descripción del vídeo Y así podéis jugarlo Y probarlo De una forma fácil y sencilla Yo como siempre Os animo A suscribiros A mi canal Que yo tuve Youtube.com Barra Android Salvaje Y bueno Y a decirme un poco Que os ha parecido El vídeo Darme un like Lo que Lo que veáis vosotros ¿De acuerdo? O si queréis Que hagamos un Un vídeo Sobre Pues eso Sobre algún otro juego Así que Os queráis O tal Pues nada Comentadmelo Y lo haremos ¿Vale? Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra